Uno vale según lo que tiene, por desgracia es la ley de la vida. Uno vale según lo que tiene, por desgracia es la ley de la vida. Te regalan si cuentas conviene, traes caballo y te ofrecen casillas, para hacerte el favor que resuelve, tan primero y te toman medidas. Nadie vende un caballo por bueno, ni hace ricos quedándose el pobre. El que tiene ambición a lo ajeno, y lo mismo es así en los amores, al dejarte algo malo que vieron, vos a nadie le gustan traiciones. Pues creerme que siento tus penas, aunque a ti mi sentir no te ayuda, puedo darte unas cuantas monedas, pero no remediar tu amargura. Ay, me das para el rumbo que quieras, vos al fin que tu vida es muy tuya. Yo prediqué una vez tu vestido, y lo hice nomás de punto o nada. ¿Vos parece que soy adivino, cada cosa salió dibujada? No llegaste a casarte conmigo, y ni creo que te mueras casada. Pues creerme que siento tus penas, aunque a ti mi sentir no te ayuda, puedo darte unas cuantas monedas, pero no remediar tu amargura. Ay, me das para el rumbo que quieras, vos al fin que tu vida es muy tuya. No, 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 no.